Y antes de apagar la luz, deje de textear, deje el celular, suelte la computadora, salga de la cocina, siéntese en ahí que tengo un mensaje muy especial para una persona muy especial y muy importante en mi vida que quiero compartir con usted. No, no mire para los lados, esa persona especial e importante en mi vida es usted. Si usted que por casi 5 años compartió conmigo a las 5 y a las 10 todo lo que estaba sucediendo en el barrio, conversábamos, platicábamos, hablábamos de las noticias que estaban sucediendo en el vecindario, por casi 5 años también compartimos tristezas, esperanzas, alegrías, preocupaciones, dolores. Triunfos. Ahora bien, por circunstancias ajenas a mi voluntad, no pude despedirme de usted como usted se merece. Y es lo que estoy haciendo ahora. Desgraciadamente la vida muchas veces da vueltas, nos caemos, en otras nos empujan, en otras nos meten una cercadilla, pero como quiera que sea hay que levantarse y hay que seguir peleando, hay que seguir jugando. Porque como dice ese viejo proverbio, la verdadera gloria no estriba en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Le regalo esa frase, cortesía de la casa. Se cierra un ciclo, otro se abrirá. Ahora bien, lo que sí le agradezco de todo corazón son sus palabras de apoyo, sus palabras de aliento, sus palabras de ánimo para seguir adelante. Eso se lo agradezco de todo corazón. Eso representa para mí como una inyección de esteroidio, ese apoyo que usted me está brindándome. Y tenga por seguro que por una vez, esto no es una despedida, esto es un hasta nuevo. Porque la luz no se va a apagar, va a seguir encendida. El balón no se va a detener, va a continuar rodando. Y como lo dijo quien lo dijo, los últimos serán los primeros. Muchas gracias por su apoyo. Te quiero la dedo, por ahí nos veremos. No me va a ir.